Te entregaré, un amor tan delicado, como nunca viste y no se repite. Te entregaré y no habrá duda posible. Mi alma estará siempre cerca de ti, pero hoy solo puedo darte este día. Y lo que soy en este momento, todo está aquí, todo está aquí. No me hagas pensar en lo que vendrá después. Todo está aquí, todo está aquí. Esta es la felicidad, la felicidad. No me hagas pensar en lo que vendrá. Un día te muestre la verdad Pero hoy solo puedo darte este día Y lo que soy en este momento Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad